Leo de la palabra de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. ¿Sabes qué? Este versículo es una rica mina de información espiritual dentro de la Biblia. Juan dice que cuando Jesús vino al mundo, el mundo no lo reconoció como tal y lo rechazó. Estamos tan acostumbrados a las tinieblas que no reconocemos la luz cuando la vemos. Es como el hombre que descubre una termita en la entrada de su casa y no se preocupa porque después de todo no es más que una termita y la aplasta con el pie. Y cuando recibe un folleto por correo promocionando al exterminador, lo ignora y lo arroja a la basura porque ya mató la única termita que vio. Sin embargo, no puede ver que hay miles de insectos en el interior de la pared, quienes lenta pero seguramente destruirán la integridad estructural de su hogar. Esa es una de las razones por las que a veces no podemos ver la luz, porque no tenemos real comprensión de la gravedad de la situación. Creemos que nuestros pecados no son más que malos hábitos y no advertimos que toda la estructura de nuestras almas está deteriorada. Mira las multitudes en los días de Jesús. Los publicanos, los ladrones y las prostitutas, ellos lo captaron. Pudieron ver la luz. Ahora, no estoy queriendo decir que tenemos que portarnos mal para llegar a ser más espirituales. Cuando comenzamos a conocer a Cristo, cuando comenzamos a conocer a Jesús, no podemos evitar que nuestro comportamiento cambie para mejor. Por eso, el humilde arrepentimiento y la dependencia de Dios cada día es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.